Buenas tardes amigos me encuentro aquí en la finca Don Pancho, estamos en el huerto de mi casa que podemos observar dándole cimiento a este arbolito que es un guayabo ya tiene amigos dos años y medio lo que podemos observar ya tiene fruto ya dio algunas flores ahí están formándose las frutas lo que es la guayabita ahí tenemos una ahí se pueden apreciar esta el tamaño con las mamas están las macotas ahí esta ahí esta el guayabito este es el fertilizante para que se agarre vitaminas y crezca un poquito ahí esta el guayabito, me estoy tocando, está chiquito como de un centímetro más o menos de un tamaño quitamos el guayabito, dos años y medio, ya da fruto obviamente le tuve que echar fertilizante para que tenga proteínas, vitaminas la tierita tenemos la negra viene a jugar aquí con la perlita viene a jugar, más bien la negra viene a buscar alimento la perlita tiene apenas como nueve meses quiere jugar pero esta perra, la negra ya es madre ya es mamá ya no le interesa mucho jugar, más bien quiere que le demos de comer a la negra bueno va a echar alimento, la perlita, esta perlita no vive aquí pero viene a visitarnos y a jugar está negra, te echar alimento pues bueno como decía, ahí está este guayabo ahí están los frutos a los dos años y medio ya da ya da fruto un guayabo, dos años y medio ahí está, tiene como casi dos metros de altura esta planta arbolito bueno aquí vamos a hacer el corte para el huerto de mi casa le echar alimento al perro para que para que coma algo no creo que me venga a visitar más porque si viene a que le dé algo de comer ah negra aquí voy a cortar pues uno, dos, tres suscríbete al canal le den like video